Buenas tardes a todos. Eso, los raicos hay dentro de la Iglesia y de las propias comunidades. Pues hemos podido ver en el último medio siglo que la Iglesia ha... hemos tenido un gran movimiento, tanto para hacia adentro como hacia afuera. Y el programa sigue cambiando, en el año 2017, las cosas siguen girando. Y, por mi parte, yo lo que veo es que hay una vuelta al Evangelio, o a un Jesús más natural, más que el niño. Por otra parte, desciende el número de files, ya ese cristiano ya no es lo normal. Tiene las mudas religiosas, las comuniones, las parroquias empezarán a perder peso en el protagonismo. Pero, por otro lado, se ve que los raicos, los raicos, gana en coherencia, gana en madurez. Por otro lado, vemos que desciende las vocaciones religiosas y que la vida le hace los errores, aumenta. Y la idea de él es el Vaticano. Pues con el Papa Francisco, por ejemplo, que llega a la iglesia de la Nación, aires frescos. 2017, este es el camino bueno. Es el hacer de... Es el cara de la iglesia, el mejorar. ¿Cómo podemos llegar a más gente o hacer que ese cristiano atraiga más? Y, por otro lado, a Jesús, atraiga más. Bueno, lo primero que me llama la atención es que nos pongamos a hablar de una reunión de gente creyente, pero fundamentalmente laicos, que empecemos hablando de la iglesia. Bueno, vamos a ver los signos de los tiempos primero y luego ya veremos qué soluciones sacamos o qué consecuencias le damos hacia adentro, ¿no? La estrella resulta un poco significativa. En lo que has dicho, hay muchas más positivas y otras negativas, pero unas cuantas de menos de nosotros y otras no. Y es importante también distinguirlo. No sé cuántas cosas más podemos hacer en determinados ámbitos de los que has hablado y los resultados van a ser esos, los que hay, aunque sean negativos. Por lo tanto, hay que ver que es importante primero distinguir eso. Nos está pasando que de ello nosotros tenemos alguna capacidad. Yo tengo, no muchas, pero unas malas convicciones respecto a la situación de la iglesia. Una primera sería que nunca, como hasta ahora, podemos decir que, al menos en nuestro entorno, la iglesia manifiesta un laitado con tanta convicción, con una fe más adulta, más madura, aunque seamos niños. Pero yo creo que no es una cuestión de complacencia, es decir, estamos haciendo bien las cosas, pero sí, con lo menos, de no pesimismo. A pesar de que seamos niños, no estamos peor. O yo, al menos, no siento que estemos peor con la iglesia. Entonces, no es complacencia, pero no es pesimismo. Es mirar las cosas diciendo que el Evangelio está presente en el mundo y nosotros, que intentamos hacerlo realidad, hacemos esfuerzos porque cada día sean mejores. Una segunda convicción importante para mí es que, a día de hoy, todavía seguimos teniendo esquemas de cristiandad. Cuando hablamos de los números, nos puede esa idea de que antes éramos más, de que ya las cosas no son como eran, de que ya nos juntamos tanta gente. Yo creo que ya hace mucho tiempo que teníamos que haber dejado este esquema. No lo hemos conseguido todavía, pero tenemos que hacer esfuerzos por cambiarlo. Los números y los tiempos pasados no van a volver y, además, es bueno que no vuelva. Son de otra época y corresponden a otros momentos. Y tengo una tercera, así, convicción, una tercera idea fuerte respecto a la iglesia y es que nosotros, como creyentes, como laicos y laitas que participamos en las comunidades, nuestra tarea es vivir y denofil. Y no se me ocurre otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en la mente de Evangelio. ¿Eso qué significa? Bueno, pues vivir en el Evangelio significa, lo llevo intentando desgranar, ¿no? Pero eso significa que tenemos que desarrollar un estilo de vida determinado, que ese estilo de vida nos lleva a unas presencias, nos lleva a unos modos de estar en el mundo laboral, en la familia, en la sociedad. Y nos lleva también, en este punto en el que estamos hablando, pues nos lleva a un modo de estar dentro de la iglesia. Eso me hubiese gustado pensar que este es el final. Ya veremos a ver qué nos va a salir, igual lo tenemos que retomar luego. Pero, ¿qué tenemos que hacer los laicos en la iglesia? Pues ser lo que somos, ser laicos. Y ser laicos en estos momentos en la iglesia, ¿qué significa? Pues sobre todo mantener esa idea de nuestra presencia en la sociedad y corresponsabilizarnos, porque eso es nuestro también, corresponsabilizarnos en las tareas eficientes. Y ahí es donde, hace algunos años decir esto, parecía que generaba algo así como ciertas fricciones o conflictos o ya vienen los laicos y ¿qué pasa? Esto es una confrontación con los curas. Y a día de hoy, yo creo que hemos podido comprobar o comprobamos cotidianamente que no hay dificultades especiales precisamente para que laicos y sacerdotes podamos, las comunidades, desarrollar cada uno nuestro papel, asumiendo, y yo creo que es el problema, asumiendo por nuestra parte una mayor responsabilidad o un mayor protagonismo. Yo eso es lo que veo en estos momentos. Me parece que no estamos como nos gustaría, estamos mucho mejor de lo que pensamos, de lo que nos solemos decir. Y hay una cosa de lo que has dicho que me llama especialmente la atención y es cómo parece que nos encontramos más a gusto y mucho mejor cuando desde la sociedad se valora más a la Iglesia precisamente por sus expresiones más elevadas o más evidentes, ¿no?, como es el Papa. Dicen, el Papa, ahí nos lo vemos en el Vaticano. Y yo a veces pienso, pero eso es algo que, sobre todo, quien lo disfruta, quien lo ve y quien lo valora positivamente es la gente de fuera y se conforma con bien poco, habría que decirlo también, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Entonces, eso a mí me lleva a pensar que igual es que no están las cosas tan malas, que están las cosas, pero suficientemente bien, como para pensar que tenemos mucha tarea por delante y que podemos aprovechar este momento en el que parece que no tenemos que defendernos especialmente nada, pero es que yo no he tenido nunca esa sensación. No creo yo que sea esa la actitud que tengamos que tener. Pero, bueno, inicialmente se aumenta el CEMI que es lo que tendría que hacer. Otro tema que hay que hacer de los recos es la comunidad. En principio, los recos necesitamos vivir la fe en una comunidad, en una comunidad de referencia, que nos exija, que nos haga comprometernos, nos haga el tomar nuevas misiones. ¿Cuál es el futuro de las, tú que tienes más experiencias, luego de las mismas sitios o de las mismas realidades, ¿cuál es el futuro de las comunidades a lo pequeño, a lo más grandes, con un mismo carisma, interesadas, a comunistas religiosos, laicos, dentro de las parroquias o fuera de ellas, hacia la misión, hacia la nación, hacia la formación? ¿Qué necesita aquí? Hay una dimensión comunitaria de la fe que es ineludible. Yo creo que eso es lo que tenemos que salvar. Formulada así la pregunta, ¿qué comunidad de feo? Ni lo sé ni me importa. Me da igual, todas las que sean. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante es que haya un fortalecimiento y una vivencia intensa de la dimensión comunitaria de la fe. Y eso en cada una de las opciones de la edad tiene carácter distinto. Somos gente diferente y por lo tanto lo desarrollamos de distintas maneras. Tenemos tendencias, intereses, experiencias diferentes y eso nos hace buscar esa dimensión comunitaria de maneras diversas. Lo verdaderamente importante es que esa dimensión comunitaria que esté siempre presente en nuestra experiencia. A partir de ahí, pues quienes procedemos de un... Bueno, nos hemos hecho en la iglesia en los años finales de los 70, 80, pues parece que las pequeñas comunidades, los grupos comunitarios, pues son como una expresión inevitable de esa dimensión comunitaria. Pero yo he pasado dos años y sigo perteneciendo en una pequeña comunidad y sigo creyendo en lo que eso significa, porque, sobre todo, me sirve a mí, para seguir creciendo en la fe, pues cada vez valoro más lo que de comunitario significa la Eucaristía comunitaria. Y cada día le veo más sentido como el gran encuentro comunitario a la Eucaristía del domingo, que ya no hay cinco o siete celebraciones en las... Al menos en mi territorio, en mi vida pastoral, hay tres celebraciones en todo el fin de semana. Luego, cuando nos contamos, hay las 200, 300 personas que nos contamos, eso es un encuentro comunitario que semana a semana va configurando un reconocimiento mutuo, un saludarnos, un desearnos buena semana, un salir después y tomarnos algo, unos cuantos puntos, un hablar de las cosas que han acontecido durante la semana o que nos esperan. Pues yo sigo teniendo mi espacio comunitario pequeño, pero para ver, valoro más esa dimensión comunitaria que se refleja en la Eucaristía dominical. Desde ahí, ¿qué comunidades? Lo que estoy convencido es que numéricamente van a ser menos numerosas, eso está claro. También tengo más claro que esas comunidades van a tener unas dimensiones mayores que las que tenemos ahora. Una cosa es un grupo de militantes, un equipo de revisión de vida, pero eso no configura una realidad comunitaria, eso necesita otro tipo de agregaciones, de uniones entre gente. Luego hablaremos de ello, pero cada vez creo más en las comunidades familiares, en el sentido de que nuestras parroquias al final se van a configurar por agregaciones de familias que participamos de distintas actividades. Seguiremos teniendo comunidades de matriz o de carácter o de carisma religioso y disfrutaremos de ellas porque son una aportación importante. Percibo que en el futuro vamos a tener muchas menos tensiones entre nosotros porque somos de lo mismo. y me gustaría pensar que esa tensión entre la pequeña comunidad o grupo comunitario local o de carisma y la comunidad diosesana cada vez también se va a vivir con mucha mayor alegría, relación. Si dejamos de hacer las cosas sin hacer nada, dentro de no demasiados años la Iglesia, la comunidad de Álava se va a identificar con la diócesis. Habrá muchos, miles de personas que se identifiquen con la Iglesia como parece que somos nosotros. Y eso se percibe en estos momentos cuando se entra en una dinámica diosesana, se percibe que vamos identificándonos mutuamente reconociendo, nos diciendo que estamos en lo mismo, cada uno con nuestra etiqueta particular, pero yo percibo que ahí en el futuro tendremos unas comunidades un poco más amplias de los grupos que tenemos ahora, pero también más mejora de la iglesia entre nosotros. Yo en eso soy bastante triste.